14 detalles únicos de Death's Gamby Afterlife Una de las cosas que más me impactó fue el sentimiento que puede llegar a causar este juego, desde su banda sonora hasta la manera en la que te entregan la historia. Por ejemplo, como trama principal está Sorum. Sorum está en busca de su madre. Durante el transcurso de la historia nos darán pequeños fragmentos donde vemos a Sorum con su madre. Quiero poner en énfasis pequeños fragmentos. Son súper cortas las partes donde Sorum recuerda a su madre y cuando lo hace siempre es un momento muy nostálgico. Duran tan pocos segundos que cada vez que pasa hace al jugador poner más atención con cada flashback recordado. Algunas veces Sorum recuerda en momentos totalmente randoms o después de morir varias veces. Te exponen el motivo como si tú en realidad fueras el personaje principal. Totalmente una locura. El mundo es bastante interactivo. Hay detalles como cortar el trigo, que son detalles pequeños, pero están llenos de ellos por todo el juego. Diría que el mundo tiene su propia conciencia y actúa de esa manera, aunque tampoco llega tan lejos como lo digo. Solo que la interacción está tan bien hecha que genera ese tipo de sentimiento. Algunos juegos nos hacen recorrer grandes distancias. Este juego no se salva de eso. Pero entre más avanzamos en la historia, habrán conexiones y pasadizos desbloqueados que harán más fácil llegar a otras zonas lejanas. Después de caminar un rato, deja de hacerlo después de enfrentar al segundo jefe, ya que estos te dan habilidades especiales que son bastante útiles. Además de ser indispensables para pasar la historia. Los paisajes del juego son totalmente hermosos, pero lo que más impresiona es como el fondo del juego está conectado al resto de lugares que hay. Si pudiéramos colocar el mapa en 3D, podríamos observar que todo conecta geográficamente. Existen varios tipos de libros que están tirados por el mapa. Estos te pueden otorgar poderes o bonos de daño, ya que algunos libros se tratan de los jefes a los que enfrentaremos y con estos libros se aumentará en un 5 o 10% el daño en la batalla con el jefe del libro que hayas encontrado. Al terminar el juego, vuelves al inicio con las mismas armas pero sin las habilidades de los jefes. Los enemigos serán sumamente complicados y causarán una gran cantidad de daño, pero si algo tengo que decir es que la dificultad es bastante nivelada. En un video expliqué que la dificultad ilógica me sacaba de mis casillas. El ejemplo era Neforespeed Underground y como la inteligencia artificial era imposible de vencer. En pocas palabras, la dificultad del juego es totalmente seria y no causa ningún descontento. De todos los ítems que había, el que más me ayudó y el que utilicé en toda la partida se llama Aura de Sangre. Permitiendo restaurar nuestra salud a base del daño que le generemos a los enemigos. Su efecto solo es efectivo si tenemos más del 70% de la vida. Si sabemos esquivar bien, resulta ser un ítem bastante roto. El mago galáctico Amulvaro es el boss fight que más disfruté. Creo que es un título espectacular con jefes muy polidos que se disfrutan a la vez que te imponen un reto superarlos. Te incita a jugar y a mejorar cada vez más. Porque la dificultad es totalmente gradual y entre más avances el juego irá poniéndote distintos retos. La monotonía solo se siente cuando tienes que ir... Perro hijo de su reto. La monotonía solo se siente cuando tienes que ir de un punto A a un punto B y es disipada por su soundtrack. Para poder agarrar el ítem que está en el Fruppies Restaurant, hay que tener la habilidad de salto doble y esperar debajo de este hueco a que caiga un mesero con la flor que nos permita dar doble salto. El juego tiene varias clases para escoger y cada una de ellas te otorga un gameplay distinto. Por ejemplo, ser soldado es una experiencia más lenta y estratégica, ya que todas las armas son lentas a excepción de una, que es el caballero de la sangre. Controlamos un hacha y la partida es más enfocada en hack and slash. Esto da rejugabilidad total al título y más si tienes en cuenta el final que nos deja una duda a... A más de uno. Uno de los consejos que más recomiendo es... No confíen en los conejos. El título está lleno de frases que tienen mucho que ver con la temática del juego y una de mis favoritas aparece cuando descansamos en una lápida y dice lo siguiente. Tus acciones en este mundo no se olvidarán jamás. En ciertas partes del mapa nos encontraremos con soldados, que sinceramente pareciéramos ser nosotros mismos. Cada uno de ellos tendrá la habilidad de las clases que sean posibles escoger. Repartidos por varios lugares, encontraremos un letrero cerca de un agujero en el suelo. Al leerlo, nos dirá un ítem, pero de una forma trivial. Si le damos el ítem que nos piden, esto nos darán a cambio un ítem más valioso. Para ser mi primer metroidvania, sinceramente ha sido una experiencia perfecta. Todo el trabajo que hicieron está muy bien hecho. En ningún momento se llega a sentir que algo no cuadre en el ambiente. Cuando lo jugué por primera vez no entendía muy bien de lo que se trataba, pero debo decir que me podría parar todo un día hablando del juego. Sinceramente no sé cómo explicarlo. Yo había tratado de jugar otros, como por ejemplo en metroidvania para el Game Boy Advance. Yo sé que es un poco viejo, pero está bastante bonito. Está bastante interesante porque lo jugué. Pero por alguna razón, no sé por qué no seguí jugando. No es que no me llamara la atención. Entonces este juego lo vi por ahí. Al inicio no sé, no me gustaba tanto. Los jefes lo veía así como muy ortodoxo, como muy suave. Pero solamente es como la primera impresión. Cuando uno se acostumbra es que es un arte espectacular. Yo creo que el soundtrack y los paisajes, el estilo artístico que tiene, recomiendo totalmente este juego. Deberían darle una oportunidad y más si les gustan los retos con gran dificultad. Suscríbete para más videos como este. Mi nombre es Black, su stalker de confianza. Y sin nada más que añadir, hasta luego.